Pa, 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 dos flexiones, dos flexiones, seguimos nosotros, venga, hay dormidos, seguimos, seguimos, pa, 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 ya las hemos hecho ya las hemos hecho pa, abrite, abrite ag différent muy bien pa, 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 pa pa, 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 pa esta dormida hay que casting ation hay que script pa pa, pa, pa ¡Pá! 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 Esta, tres soluciones, dos pelaciones. ¡Jod ¡Pá! Pero ¿también? ¡No sé qué es lo que me ha hecho! Pa, 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 pa. Abrimos ahí. Los ojos, los ojos, sobre todo. Vamos chillando. Ahí los ojos, bien, ah. Para que se nos vean los ojos. Vamos despiertos los cuerpos. Cuntillas, puntillas, poquito de puntillas. Cuntillas, puntillas, puntillas. La boca, la boca. La boca, la boca, la lengua, la boca, la vida. La boca, los dientes, la boca, la boca, la boca, la boca... Y luego, ¿no tienes mucho tiempo ahí? No tienes que salir. ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¿Cómo están los cuerpos? Los cuerpos cansados. ¿Están dormidos todavía, no? Sí. No, yo, Molly, te veo dormido todavía, eh. Sí, estoy dormido, estoy lavando, a ver si así me despierto. Oscar, si dime, está todo el mundo esperando, incluido jefes, todos los jefes. Nosotros también estamos esperando. Entonces, si estás muy mal, no sé qué desabólicas. Venga, aquí un momentito, aquí un momentito, abrazos. Hoy es el día de a cuatro horas. ¿Me haces un oscuro, Arturo? Sí. Gracias. Silencio, por favor. Cerramos los ojos. Respira profundamente. Y por tanto, tras varios días de negociaciones, la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado una huelga general para el próximo jueves, por un mundo social, por el pleno empleo y por la paz. ¿Diga? Lucía, ¿lo has oído? Sí. ¿Por fin se han puesto de acuerdo? ¿Puedes hablar? Sí. Lucía, es nuestra oportunidad lo que estábamos esperando. Salvador tiene que volver. ¿Cómo está? Mal. Se pasa los días paseando por la playa con el niño. Eso es la ayuda. ¿Qué quieres hacer? Concertar una cita con el representante del sindicato mayoritario. Ellos se encargarán de la coordinación de la huelga. No es el momento, Luis. Si todo va bien, Salvador y la organización volverán a estar en primera línea en cuestión de días. ¿Él sabe algo? No. Tendrás que hablar con él. Salvador no está bien. ¿Esto le ayudará? No. No está preparado aún. Lucía, es lo mejor para él. Lo sabes. Tienes que estar fuerte. Salvador te necesita. Hasta pronto, Lucía. Y la ciudad. ¡ engine Einstein! ¡Gracias! Sí, lo mejor para él. Sí, lo mejor para él. Bueno, vamos a ver. No, motorcycle tête. ¿Cómo está? Gracias. 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 Ve, no es bonita, pero te gustará. Hace mucho, mucho tiempo, cuando tú no habías nacido y el abuelo era como tú, aquí mismo, justo aquí, había un vertedero. Sí, ya sé que ahora cuesta imaginarlo, pero créeme, aquí se tiraba el cristal de todos los pueblos de alrededor. El abuelo me lo contó cuando yo era como tú. ¿Y dónde está ahora todo el cristal? Aquí. Ahora que ya conoces el secreto, me podrías decir que has aprendido. Piensa. Que no debo chupar los cristales. Escucha. La naturaleza es mucho más sabia que el hombre. Incluso es capaz de convertir nuestros errores en arena de playa. Sin embargo, el hombre por su avaricia está destruyendo el planeta, contaminando tierra, mar y aire, provocando la desaparición de especies y causando cambios climáticos, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles. David. Sí. Escucha, por favor, es muy importante. Papá. El comportamiento del hombre tiene que cambiar. No me importa ni lo que sea. Si no lo hacemos, tarde o temprano ocurrirá una catástrofe. ¿No lo entiendes? Bien, papá, pero no te tomes nada. Esta playa no existirá. No te quedarán piedras con las que jugar. Y si las tienes, no tendrás ganas de jugar con ellas. Ya, por favor. Nunca lo olvides. No quedará nada. Bueno, siempre nos quedará París. Ese soy yo. ¿Cómo estás, campeón? Te he hecho mucho de menos. ¿Y yo a ti, campeón? ¿Cuándo vamos a dormir? ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Eh? ¿Te atreves? He estado entrenando todo este tiempo. ¡Ahora verás! ¡David, no se ha cruzado! ¡No, por favor! ¡Oh, maldito Jaime! ¡No, Paco, vale! ¡David! ¡Espera! ¡Ahora el gran golpe final! ¡No, David! ¡No puedo vencerle! ¡Es más fuerte que yo! ¡Un momento! Quizás que esto pueda convencerte para que me salves la vida. ¡El juego de Spiderman para la Play! La versión americana, así repasas tu inglés. Gracias, Luis. Ya nada, campeón. Y si me perdonas la vida, puede que te traiga otro la próxima vez que vuelva. Trato hecho. Déjale ya. Papá, ¿puedo ir a acabar el juego? Ahora no. Tendrás que esperar. Tengo frío. No hace frío. ¡Me aburro! No seas impaciente, ya lo probarás. David, no seas impaciente. Haz caso de tu padre. Salvador. Amigo. Querido Luis. ¿Qué tal, compañero? Bien. ¿Cómo estás? Estoy. ¿Y Lucía? Bien. Está en casa. Lleva desde las siete de la mañana preparándolo todo. Nunca cambiará, lo sé. Hoy es un gran día, Salvador. Un gran día. ¿Estás seguro? Por supuesto. Escucha. Nada. Un ruido. Solo el mar. Me encanta este sitio. Tiene algo mágico. Ha debido de costarte una fortuna. Bueno, no tanto. La casa fue de mis padres. Sí. Lo sé. Siempre me hablabas de este lugar. Pero nunca me imaginé así. La playa es increíble. Sí, lo es. Todo un paraíso. Calidad de vida, sí señor. Justo lo que tú mereces. Lucía. Estará encantada, ¿no? No creas. ¿Por qué? Lucía echa de menos la ciudad. Eso no es ningún problema. En un poco de tiempo ya se irá cosimbrante. No. Nunca cambiará. ¿Recuerdas? ¿Se está bien aquí? Sí. Relaja. Y es bueno para el niño. Eso creo. ¿A cuánto está el pueblo más cercano? Veinte kilómetros. No está mal. Suficiente. ¿Cómo es la carretera? Normal. Bueno, tú tienes un buen coche. Te gusta conducir. Además, el clima es fabuloso. No sé si voy a hacerlo. ¿Qué poder, Salvador? Creo que no estoy preparado. Salvador, ya habíamos hablado de eso y esta noche... ¿Por qué? Porque es el momento. La organización funciona mejor que nunca. Tu libro se está vendiendo en todas partes. Nuestro mensaje llega a sitios que ni siquiera podíamos imaginar. Podemos hacerlo, Salvador. Ahora podemos hacerlo. Te dijiste que lo harías. Vamos a firmar con el sindicato. Te necesitamos y tú también lo necesitas. Así no. No puedes hacerme esto. No puedo volver. Todo sigue igual. ¡No quiero! Relájate. No te conviene alterarte. ¡Que me relaje! Dentro de quince años el planeta no tendrá recursos suficientes para alimentar a los ocho mil millones de personas que lo habiten. Lo sabes tan bien como yo. ¡Y me pides que me relaje! ¡Ja! Por favor. Enví. Si, si consigo que esté entre los mil millones de privilegiados que disfrutan de los recursos mientras los otros siete mil se mueren de hambre. Y nosotros íbamos a ayudar a que cambiaran las cosas. ¡Las estamos cambiando! ¡No te das cuenta! ¡Hadme a agarreír! Sabéis perfectamente que hacemos todo lo posible. ¡Y una mierda, Luis! ¡Y una mierda! ¡Papá! Esto no tiene sentido. Así no. ¡Papá! Salvador es muy importante que esta noche... ¡Lo sé! Piénsatelo bien. No dejo de hacerlo. ¡Papá! Dime, David. ¿Dime, mamá? Lo sé, cariño. Lo sé. ¡Papá! 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 Estás preciosa. No digas tonterías. La sal me está dejando la piel como el esparro. Insisto, estás radiante. Eres una color. ¿Has traído lo que te pedí? Está todo en el coche. Incluido el mejor champán comprado en la mejor bodega. ¡Cállate! He dicho que no digas nada. Perdón, se me escapó. Esta noche va a estar llena de sorpresas. ¡Me gustan las sorpresas! ¡Mamá, mira lo que me ha traído! ¡Qué bien, me gusta! Pues claro, si es este lleno. ¡Ay, genial! A ver si me enseñas a manejarla y échalos la vida. Pronto he hecho. Y ahora, vete a jugar con la placa. Pronto nos iremos. Ya sabes que esta noche... Sí. Gracias, David. Muy gracias, Luis. Sabía que me ibas a fallar. Aquí por no tener no tienen ni salsa de soja. Como siempre... Un placer. ¿Qué bien? ¿Qué tal por la gran ciudad? Nada, lo de siempre. Te acuestas una noche con 20 años y te levantas a la mañana siguiente con 30. Siempre cuentas la misma historia, nada nuevo. Están construyendo un aparcamiento cerca de casa. Lo suponía. ¿Dónde? No se daba ningún hueco. ¿Te acuerdas del parque de los almendros? Donde la estatua de Valleclán. Pues ya no está. ¿La estatua? El parque. Ay, qué horror. Sí, ya se lo decía, ya se ha hablado. Habéis hecho muy bien viniendo aquí. Esto es calidad de vida. No, 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 no. ¿Y de nuestro hombre qué se sabe? Bueno, su secretario ya sabía. Confirmó su presencia esta noche. Perfecto. Ya lo creo. Todo va a salir. Ya, ya lo harás. Lo sé. Por eso decimos tu casa. Por eso y por el pastel de arandas. He dicho que te calles, boca. Perdón, si te escapa. Pues que no se te escape ni una palabra más. Lo intentaré. David. David deja de tirar piedras. David, ¿a qué estás jugando? Llega del fin del mundo. Déjalo ahora mismo. Espera. Va a caer la superdomba al clave para perder a los malos. ¿Qué malos? Déjalo inmediatamente. ¡Basta! ¿Qué crees que estás haciendo? Es un juego. Le he preguntado a él. Que sea un niño no significa que sea tonto. Está jugando, Salvador. No te das cuenta. David, estoy esperando tu respuesta. Piensa. Solo está jugando. Es un niño. El fin del mundo no es ningún juego. Me estás asustando. Eso está bien, que se asuste. Porque una guerra no es ninguna tontería. Salvador, por favor. Hijo, ¿sabes cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Se calcula que 50 millones de personas. Eso es para asustarse, ¿no? ¿Cuántos mueren en tu guerra? ¿A cuántas personas puede matar tu superbomba nuclear? ¿No contestas? ¿Sabes al menos cuántas guerras se están librando en el mundo en este momento? ¿Cuántos países tienen armas nucleares? ¿Conoces los efectos de una bomba nuclear? Nosotros trabajamos para que no se utilicen. Tengo información. ¿Campallo solo? ¡Jugabas a la guerra! Salvador, déjalo ya. Es solo un crío. Reviscló con la televisión. Nada más. Perdona, tampoco estoy hablando contigo. Bueno, bueno. Tengamos la fiesta en paz. Dime, hijo. ¿Te sigue pareciendo divertido jugar a la guerra? Además, se está haciendo tarde. No contestas. Muy tarde. Lucía, por favor. Estoy intentando educar a mi hijo. No, Salvador. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Sabes qué es la verdad? Aunque sea la verdad. ¿Cómo puedes decirle esas cosas al niño? ¿Qué quieres? ¿Que mienta a nuestro hijo? ¿Que le invente un mundo que no es? No es justo, Salvador. Es un niño. Mañana será un hombre. ¿Y qué clase de hombre quieres que sea con esas cosas que le estás enseñando? ¿Un amargado de la vida? ¡Un fracasado! Ana, por favor, lleva la lista a casa. Todavía tiene que arreglarse y se está en el mercado. Yo también me voy. Tengo que darme una ducha. Todo. Siempre quisiste ganarla. Ya sé que te traería suerte. Hasta luego, compañero. Esto no puede seguir así. Lo sé. No es bueno para ti, ni para el niño, ni tampoco para mí. Lo siento. No es suficiente, Salvador. Eso también lo sé. Esta noche es muy importante para ti. Lucía. No estoy seguro de poder hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Seis meses? ¿Siete? Salvador, piensa en tu hijo. Dejaste tu puesto en la organización. Nos fuimos de la ciudad y no ha cambiado nada. Hemos hablado de esto mil veces. Tienes que volverlo. Necesitas. Necesitas ayudar a la gente. Sentir que estás cambiando las cosas. Estabas convencido. No. Nunca lo he estado. Quiero decir, después de lo de Luis. Sí, sí lo estabas. Cariño, no te dejes vencer por el miedo. Puedes hacerlo. La organización te necesita más que nunca y todo el mundo quiere leer a Salvador Zana. Lo he pensado mejor. No quiero engañar a nadie. Pero no estáis engañando a nadie. Una organización que ayuda a perdonar la deuda de los países pobres. Que lucha contra el hambre, contra la guerra. Que abre la puerta a la esperanza de un mundo distinto. Me engañas, Salvador. ¡Ayuda! Luis está desviando dinero de los fondos de la organización para engordar nuestros salarios. Tengo que recordártelo. Doce y trece horas de trabajo incluidos, Sáenz. Interminables viajes dejando solos a tu mujer y a tu hijo. Te perdiste el último cumpleaños de David porque te habían encarcelado por encadenarte a la puerta de un barco en una manifestación. Salvador, eso, ¿cómo se paga? Tienes que volver y terminar con lo que has empezado. Se lo debes a tu hijo. Nosotros no podemos quedarnos con dinero de los ingresos o de las donaciones. Nosotros no. No lo entiendes. Mírame. ¿Qué soy? ¿En qué me he convertido? Nuestra organización ha contribuido a acabar con guerras, epidemias, sequías, plagas e enfermedades. Haces cosas maravillosas, increíbles, y tú eres su presidente. ¿Quién se atrevería a decirte que no mereces tu sueldo? Así no. ¿Entonces cómo, Salvador? ¿Eh? ¿Qué propones? Creo que tienes miedo. Sí, lo tengo. Pero no a volver. Es que necesitas, mi hijo. Todos necesitamos que vuelvas, lo sabes. La organización te necesita más que el niño. Es normal que tengas miedo. Hoy es el día, solo faltan unas horas y sabes lo importante que es. Tú mismo no te cansabas de repetirlo hace ocho meses. Ya tenemos a los vanguardias y a los estudiantes, pero nos faltan los sindicatos, la clase obrera. Pues ha llegado el momento. Los sindicatos han convocado una buena general internacional y tú debes estar ahí, en tu puesto, al frente de la organización. No sé si fue. Sí. Sí, fue. Muchos años se está haciendo la vida, señora. Si conseguís el apoyo de los sindicatos, tendrán que escucharlos. Es una bala de goma. ¿Es una pelota de plaza? Sí. Rellena de acero. Esto lanza los antidisturbios a las manifestaciones. O al menos así eran antes. Ojalá. Sí. Esta nos dio nuestra primera manifestación. Teníamos trece años. Primero me dio a mí en la espalda y de rebote dio en la cabeza. Es el día que decidimos crear la organización. Salve. Gracias. Gracias. ¿Puedes creerme? ¿Puedes creerme? ¿Un agujero? ¿Un agujero de vacío que todo lo trae? El tiempo. ¿Tú crees que ese vacío soy yo? ¿Qué sale de mí y se extiende por todas partes? Yo no soy yo. Ya no existe ni el efecto ni la causa. Solo el miedo. Quiero salir. Quiero ser yo y llamarme por mi nombre. Pensé que aquí, en mi playa, en este lugar... Pero sigo viendo al mundo. Sus ojos, cada mañana, perdido, solo. Lo intento. Intento que la vida no me duela. Respirar o no voy a soplar cuando me lleno de muerte. Pero el mundo se termina torciendo. La esperanza se convierte en la esperanza. Y aunque sé que la cuenta está ahí, tu voz se seca en mi garganta. Lo intento. Hasta que todo se rompa en mi cabeza. La esperanza se convierte en la esperanza. La esperanza se convierte en la esperanza. Mira, dale a la esperanza. Sino con mucho más. ¡Suscríbete! 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 no volver a pelear. Los dos aceptaron y empezó el oso. El oso quiere que todos los panales de miel que hay en el bosque le pertenezcan. El conejo pidió su primer deseo. Quiere un casco de moto. El hada estaba sorprendida, pero se lo concedió. El oso pidió su segundo deseo. El oso quiere que todos los osos que hay en el bosque sean hembra. El hada le dijo parece que no quieres aburrirte. En fin, deseo concedido. Tu turno, conejo. Quiero una moto. El hada estaba fascinada, pues su idea estaba funcionando. El oso excitado pidió su último deseo. El oso quiere que todos los animales que hay en el bosque trabajen para él. El hoda le dijo, está bien, pero debes de dejar los domingos de descanso. Entonces, el conejo cogió el casco, arrancó la moto y dijo, mi último deseo es, es que el oso se convierta en conejo. Gracias, compañeros. Gracias. Así son las cosas. Siempre han sido así. Pero esta vez no somos ni el oso ni el conejo. No, compañeros. Esta vez somos el hada. Ahora nosotros concederemos los deseos. Estaremos allí. Por supuesto que estaremos allí, compañeros. Y será un día muy importante para la historia de nuestro sindicato. Para la historia de nuestro pueblo. Estaremos allí. Pero nosotros decidiremos con quién y será en las mejores condiciones. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Vamos, Lucía. Espera, estoy pensando. Date prisa. Un momento, por favor. ¿Tenemos que hacerlo ahora? Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? El suficiente. Vale. Vale. ¿Vale? Sí. Venga, vamos. Temería Yeahこ andas. Te darás por el escenario del acuerdo más importante de la historia de la organización y yo quiero un disharito susceptible. Y alguna ocasión inagualable una cuelga general internacional, el pueblo nuevo Selech será vencido. La producción se detendrá en multitud de países. Y el nuestro será uno de ellos. Estaremos allí, entre las organizaciones más importantes del mundo. Las cérdidas serán multimillonales. Así los politicuchos y las multinacionales sabrán que no nos vamos a quedar con los brazos pulsados. Ya no. Y se echarán a temblar. Porque sabrán que sus días están contados. Y entonces no habrá más ganas y será el comienzo de un mundo maravilloso. Tú sí que eres maravillosa. Tan dulce, tan ingenua. No soy ingenua. Y solo intento ser perdido. Venga, vamos. Quiero que sepas que llevo mucho tiempo dándole vueltas al asunto de la decoración. Ya sabes que el espacio es determinante en este tipo de reuniones. Sí, por supuesto. Mucha idea de apetencioso, ni tampoco burlar, ya me entiendes. Entonces me inspiré en los cuatro elementos. Y al final, después de pensarlo mucho, me decidí por el fuego y el agua. Bueno, llegó el momento. ¿Estás preparado? Creo que sí. ¿En quién? Venga. No sé qué le va a pasar. ¿Tampoco? No. Bueno, encendemos las velas. El efecto será el mismo. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Encantador. Es increíble. Magnífico. Estoy impresionado. Gracias. Ha quedado perfecto. Cálido, acogedor, confortable. Y transmite buenas vibraciones. Sí, este. Y el fuego es purificador. Sí, por supuesto. Sí, sin embargo, yo no se me haría tantas velas. Y del estado, estimado. Por eso viene hasta aquí y quiere verla en persona. Gracias. 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 La oposición está muy delicada. Para él está en nuestras rebajas. Puede pedir mucho y dar poco. Además, quiere salir el artífice del retorno de Salvador Zana. Quiere aparecer con él en la foto porque sabe que se le hará ganaderos. Comprará precios algo. Y después, con tiempo y buena función, a sus editores, sacarán a la venta el último grupo de Salvador y su imagen de la realidad así. Y sigue. ¿No se depende de ti? Salvador, Ana, lo que tú me pides. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Lucía, ¿estás conmigo, mixto? Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, no quería molestar. No es molestia. Usted debe ser Lucía. Así es. Encantado. Igual bien. Toma, esto es para usted. Gracias, me encantan los flores. Tiene una casa preciosa. Gracias otra vez. Señora, quiero que sepa que para mí conocerles personalmente es tú o no. Pues espera para ahora el pastel de arándanos. ¡Luis! Ya estás aquí. ¿Lo dudabas? Débil suponerlo. Actual como un reloj suizo. ¿Qué tal el vuelo? Aburrido, como todos. ¿Y tú? Pues yo no termino de acostumbrar. ¿Costumbre? Tú lo has dicho. Pero siéntese, por favor. Gracias, muy amable. Pero preferiría estar de pie si no le importa. Llevo sentado todo el día. ¿Quiere tomar algo? No, por favor, no se moleste. Pero si no es molesto. ¿Una cerveza o un refresco? No, gracias. Esperaré a la cena. Seguro que la comida es excelente y no quisiera llenarme. Tenga cuidado, la haremos repetir. Pues yo creo que voy a tomar una copita de vino. Lucía, ¿quieres una copita? No, gracias. Estamos hablando de un Vega Sicilia en el 94. Morales, ¿no quieres probarlo? Una añada, excelente. Sin embargo, esperaré, gracias. De acuerdo. Yo también esperaré. No se falta, Luis. Estamos en confianza. No, no, no. Puedo esperar. Salvador bajará enseguida. Sí, no sé lo que está haciendo. Fantástico. Estoy ansioso por conocerle. He traído algunos ejemplares de su primer libro. Ya sabes, para compañeros del sindicato. ¿Creéis que tendrá algún problema en firmarlo? En absoluto. No quisiera parecer... No se preocupe. ¿De verdad? Sí, lo hará encantado. Sin duda es su mejor libro. Creo que ya van por la cuarta edición. Es lo mejor año. Bueno, ahora tampoco nos van a lavar. Sí, claro. Uno es para mi hijo, leído al otro. Uy, eso es porque no vive con él. No, en serio. No se perdía ninguna de sus conferencias. Y desde que leyó aquel libro, la aburta hasta gran parte de su sueldo en donaciones. Médicos sin frontera, Dream Peace, el 07... Eso está muy bien. Sí, es un buen chico. De tal palo tal astilla. O de tal astilla tal palo, nunca se sabe. ¿Qué quieres decir? A veces pienso que pueda aprender más cosas de él que las que yo mismo le puedo enseñar. Bueno, cosas sensaciones. ¿Dónde está el pequeño de la familia Tana? David. ¿Qué curioso? Mi hijo también se llama David. Pues está preparando los míos. Ahí está. Bueno, perdón. ¿Dónde están flores en agua? A ver, lo que me quedará muy bien. ¿Y de qué haces? Coño. Debe de ser el cambio de temperatura. Estas flores son muy delicadas. A ti en la no me dijeron nada, lo siento. No, no se preocupe. De intención, no es que te voy a ir. ¡Atención todo el mundo! ¡El espectáculo va a comenzar! ¿Dónde está papá? David, ven, quiero presentarte a mi hijo. Ah, ahora no soy yo. No te has fijado en mi hija. Venga, vamos. ¿Papá? No lo sé, cariño. Ya lo veo más tarde. Venga. Ahora no puedo. David, ¿se va a ser un momento? No, no puede ser. Bella señora, por favor, siéntese. ¡El espectáculo va a comenzar! Déjelo, no tiene importancia. Lo siento, ya se lo va a comenzar. No se preocupe, ya tendremos tiempo para conocer al artista después de la función. Dios, por favor, presenta un momento. Bueno, campeón, veamos qué sabes hacer. Bien, vamos allá. ¿Está todo el mundo preparado? ¡Sí! Eso es lo que os pensáis vosotros. Nadie está preparado para escuchar lo que tengo que contar. Era así una vez, un pobre niño, que no tenía padre ni madre. Todo se le había muerto y no había nadie más en el mundo. Todo estaba muerto. Todo estaba muerto y echó a andar. Lloraba día y noche. Y como no había nadie más en el mundo, quiso ir al cielo. Pero cuando llegó la luna, la luna era un trozo de madera podrido. Pero cuando llegó el sol, el sol era un girasol machito. Cuando quiso volver a la luna, la luna era un orinal volcán. Y se sentó allí. Y se puso a llorar. Todavía está sentado aquí. Completamente solo. Muy bonito, sí. Una palabra, tal vez. Pero sí. Ona, por favor, ¿puedo recoger todo esto? Gracias. La vicera. Mira, este es el señor Morales. Hola. Hola. ¿Quieres saber una cosa? Yo también tengo un hijo que se llama David. Tú te llamas David, ¿no? Qué bonita casualidad, ¿no crees? ¿Casualidad? No importa. Enhorabuena. Me ha gustado. Ha sido muy bonito. Gracias. Nada. ¿Y a ti? Bueno, no sé qué decir. Esperaba otra cosa, la verdad. Tal vez una comedia o algo así. Mi padre dice que el mundo no es para la comedia. Y hablando de tu padre, ¿por qué no subes a buscar? ¿Es que no escuchas mi historia? Ahora no es el momento, cariño. No es que esperar. ¡Pono, vaya el momento! Venga. Nuestro padre. Pues ya. Si puedo echar una mano. Me he hablado. Tú hoy se ha invitado. No, no se moleste. Bueno, por favor, cuando termines, vamos a poner la mesa. Bueno, ya está. ¿Qué ocurre? Se han apagado. Una ráfaga de aire, supongo. No importa. Las encender otra vez. Si Lucía quiere velas, tendrá velas. Muy amable, cabrón. Es de reconocer que el cuento me ha sorprendido. ¿Sí? ¿Quién le habrá tratado si estoy ahí? Ella. ¿Ella? Esa mujer me pone los pelos de puta. ¿De dónde es? De leste. ¿Habla nuestro idioma? No lo sé. Nunca la he oído hablar. Es algo callado, pero eso se agradece. Además, es muy cariño. Sí, eso es evidente. Salvador, ¿dónde has estado? Estaba el teléfono. Tenía una llamada importante. Por cierto. ¿Algún problema? No, en absoluto. Todo sigue en curso establecido. Es más, las previsiones de seguimiento para la huelga son mejores de lo que pensábamos. Perfecto. Gracias, Carlos. Hola. Usted debe ser Carlos Morales. Me encantará. Me he oído hablar mucho y muy bien de usted. No tanto como yo de usted, señor Zana. Puedo asegurarse. Salvador, por favor. Lo del señor Zana me recuerda al colegio. Discúlpeme. Le disculpo si me permite llamarle Carlos. Morales, por favor. Así es como me llaman los amigos. Será un placer. Pero siéntate, por favor. Gracias. ¿Quieres tomar algo? Yo tomaré una cojita de vino. ¿Alguien quiere? Sí, por favor. Yo también. Y yo. Muy bien. Voy a sacar algo para jugar. ¿O no? ¿O no? Estará con el niño. De tu ayuda. No, no te pongo. ¿Uno? No se lo sabe nadie. Hace poco entrevistaron en televisión a un matrimonio que llevaban viviendo juntos 50 años y nunca habían discutido. Cuando el periodista preguntó cómo era posible, la mujer contestó. Mi marido tenía una yegua a la que quería muchísimo. Íbamos de luna de pie en un carro tirado por la yegua. Cuando una yegua tropezó, entonces mi marido miró a la yegua y dijo con voz firme. ¡Uno! ¡Uno! Sin embargo, unos metros después, la yegua atropezó de nuevo. Entonces mi marido me la llevo y dijo, ¡Dios! La tercera vez que la yegua atropezó, mi marido sacó la pistola y le pegó cinco tiros a la pobre criatura. Yo me reprimine por lo que acababa de hacer. Entonces mi marido miró y me dijo con voz firme. ¡Dios! ¡Uno! ¡Muy bueno, señor! ¡Qué genial! ¡Vamos! Una mujer encantadora. Y una buena madre. Sí, lo es. Bueno, ¿qué tienes que contar, Morales? He hablado con la Federación Internacional de Sindicatos esta mañana. Todavía no es oficial. De la falta de cinco días está confirmado el seguimiento en 37 países, incluido el nuestro. Gracias. Gracias. Me encanta el salmón. Así que esta vez va en serio. Es lógico. El sistema no funciona. Cada vez hay más pobres y menos ricos. Y la gente lo sabe. Sí, es cierto. Y también eso hagan de producir. Nuestro sistema está destruyendo la capa de fuego. Elevando la temperatura del planeta. Dando origen a ruedas, plagas, epidemias. Agotando los cursos naturales. Eso sin hablar de la fiebre del petróleo. El mundo es un gran mercado. Cada vez hay más fábricas produciendo multitud de productos y menos clientes que puedan comprarlos. Cada vez hay menos vencedores y más vencidos. Y lo más sorprendente de todo es que el planeta es más rico que nunca. Sería sencillo redistribuir las riquezas, pero no. Unos tienen los recursos naturales y vienen otros y se los quitan. Es así de sencillo. Sí, como en Argentina, por ejemplo. Es increíble. No, por desgracia siempre ha sido así. Los ricos nunca han soltado nada hasta que no les ha quedado más remedio. Y eso, según la historia, sucede cuando el pueblo según proletarios del mundo murió. Sí. Pero Marx y Engels nunca lo consiguieron. Pero era el momento. Ellos no contaban con internet. Para ser sinceros, y creo que es lo justo, debo deciros que nos han llamado todas las organizaciones no gubernamentales del país. ¿Qué estaba justo aquello? Quieren salir en la foto, pero no hay sitio para todas. Los compañeros del sindicato están manejando posibilidades. Y la verdad, para la mayoría, vuestra organización no está situada entre las mejores. Sin embargo, yo llevo mucho tiempo en esto. Y si algo he aprendido es que a veces las mayorías se equivocan. Yo confío plenamente en Salvador. Creo que tiene cosas muy importantes que decir. Es todo un líder. De eso no hay duda. Además, la juventud y la don. Y los jóvenes somos el futuro. Estoy convencido de ello. Salvador, como ya sabrás, Luis y yo llevamos negociando bastante tiempo. Y yo tengo el respaldo del sindicato para decidir. Pero necesito saber si estás comprometido. No lo estoy. No lo dudo. Pero llevas mucho tiempo fuera de circulación. Y eso ha provocado que los medios publiquen todo tipo de estupidez. Bueno, cualquier caso es publicidad. Sí, pero publicidad negativa. Tendríamos que recuperar su buena imagen. No sería necesario volver a la ciudad. Traeríamos aquí unas cámaras y recuperaríamos momentos de su vida. Las primeras manifestaciones. El doctorado en Economía, la licenciatura en Filosofía. Su primer libro. Eso sería magnífico. Y después desvelaríamos el gran secreto. Salvador Zana estaba apartado del mundo, alejado de la gran ciudad, para escribir su último libro. Por supuesto, en dos meses tendríamos el libro en el mercado. Salvador, ¿tú qué piensas? Está bien. ¿Y en cuanto al manuscrito de tu último libro? ¿Te ha gustado? A mí sí, se lee bien. Es directo, ágil. Tiene bancho. Sí, es tierno. Pero nuestros editores creen que hay que corregir, incluso suprimir algunas partes. Toma, las han marcado. Hay cosas que ni siquiera a nosotros nos interesa que se sepan. Salvador, no habíamos hablado de esto. Salvador, no. No se lo vi. Ya lo hago. Salvador, por favor. Lucía, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Es necesario. ¿Para quién? Solo son algunas colecciones. No pueden hacer esto. No pueden. Lo siento, pero si no es así, no lo publicará. Y no hay otra. ¿Qué decías? Papá, son las que están los que estaban buscando. Estaba el teléfono. ¿Quieres que te cuente mi historia? Ahora no puede ser. Dame un beso. Tendrás que escucharla más tarde. Si lo veas. No sé. Cariño, no te he jugado conmigo. Vale, estamos jugando a volcarla. Por aquí. ¿Y diez? Lo haré. ¡Sí! Pero con una condición. Escucho. Como te habrá contado Luis, queremos renovar la organización. Se lo has contado, ¿verdad? Sí, seguro que sí. El problema es que nos estamos acomodando. Aburguesando. Y lo que nuestra organización necesita es una actitud revolucionaria. Propongo un cambio en la directiva. Luis y yo estamos quemados. Necesitamos gente nueva, con nuevas ideas. Ya tengo varios candidatos, gente de confianza. Están preparados, son honrados y trabajadores. Luis, podría seguir en la directiva. Pero lejos de la administración. Las cuestiones económicas están acabando con él. ¿Verdad, Luis? No sé qué decir. Yo podría dedicarme a escribir artículos y dar conferencias, pero necesito estar lejos de los despachos y cerca de mi familia. Escucha, Salvador. No creo que... Créeme, Morales. La organización necesita un cambio o pasará a formar parte del sistema. No creo que eso suceda. Ya está sucediendo. Joder. Nada que no se pueda venir. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto. No tienes ni la menor idea. No sabes nada. Salvador, te necesitamos. Salvador, por favor. Y Luis es la persona más indicada para ocupar su puesto. Una mierda. Salvador, escúchame. No tienes ni puñetera idea. No sabes nada de lo que está pasando. Salvador, confía en mí. Es lo mejor para todos. ¡No! Así no conseguiremos cambiar las cosas. ¿No lo entiendes? Pero yo no estoy aquí para cambiar el mundo. Esto se lo dejo a personas tan importantes como tú. Entonces hay algo que deberías saber. ¡Luis está quedando con dinero! He hablado con Luis y estamos de acuerdo en todo. Comprate. No puedo hacer nada. ¿Estás haciendo mucho, Salvador? Así, Lucía, no. Por favor. Pienso en tu hijo. En nosotros. Estás haciendo lo correcto. Bien. Entonces ya está todo arreglado, ¿no? Si Salvador no tiene nada que objetar. Perfecto. Los papeles están en el coche. Pero primero, un brindis con champán. ¿Cuántas ocasiones? Este es el mejor momento, Lucía. ¿Quién me ayuda con las copas? Espera, yo me voy. Iré yo, así conozco la casa. No, no se moleste. ¿Dos? No, no se moleste. No he sido tan malo, mi amor. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Y que has hecho lo por él. No solo por ti, sino por mí y por el mío. Soy la mejor más feliz, amor, en su favor. Sabía que ibas a hacer. Estaba conmigo. Y algún día, tu hijo te lo agradecerá. Bueno, ya estamos otra vez en la brecha. No estás contenta. Vamos, anima. ¡David! ¡David, ven, va a empezar la fiesta! ¡Fiesta! ¡Qué tal, qué tal! ¡Cántale tu historia, papá! Ahora no puede ser. Te voy a la habitación, necesito para escuchar. Aquí está el champán. ¡Las copas! ¿David, quieres saber las teléfonas? Sí. ¿A dónde va Salvador? Se la soy un hombre, ahora bien. El mejor champán francés. La ocasión lo merece. ¡No es una excursion! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha ocurrido? Lo inevitable. ¿Por qué? Vosotros lo habéis querido así. ¿Qué ha sido nosotros? ¡Espera! ¿Dónde vas? ¿Qué ha sido nosotros? ¿Qué ha sido nosotros? sobre Güellanen, de los miles de kilómetros de tierra arrasados, de las ciudades contaminadas después de producirse varias explosiones. La guerra nuclear está siendo catastrófica. La utilización de armas nucleares será impulsar el nuevo acircual y los efectos de la radio son incalculables. Será impulsar el nuevo acircual, pánico en la población mundial. La situación es crítica, repito. No olviden hacer caso a las sirenas que avisan de posibles ataques a ellos. ¿Pero a quién le importa eso ahora? No puede ser. Es imposible. ¿Habrá sido un acentado? ¿Un cochebondo o algo así? No digas estupideces, es que no lo ha oído. Parece que terminó el juego. No es tu vida. El mundo. Se acabó. Es el fin. ¡Cállate! Mi mamá, no está respirando. ¿A qué huele? Joder. Parece azufre. Voy a tapar la comida. ¡Ona! ¡Ona! Lucía. ¡Por el amor de Dios, cállate! Ona se ha marchado. Yo también me voy. ¿Estás loco? No pienso quedarme aquí. ¿Y te parece más inteligente largarte? Eres más estúpido de lo que imaginaba. Quédate con nosotros. Aquí estamos. Salvo tenemos muchas progresiones. Esperaremos a que todo pase. ¿Alguien viene conmigo? No lo haga, por favor. Señora, quédese con su preciosa casa y que Dios la proteja. ¡No podrás escapar! ¡Tú también vas a morir, cabrón! Hermana. Hermana, ¿qué pasa? No ha pasado nada, cariño. Una explosión, eso es todo. Ven, Siena, te voy a poner la mesa. Y ahora tenemos que sentarnos y esperar. Esperar hasta que estemos muertos. Nadie va a morir, cariño. Ven, ayúdame. ¿Qué va a pasar después? Nadie va a morir, ¿entiendes? Nadie va a morir. Lucía, calma. ¡Suéltame! No. ¡Suéltame, la culpa es tuya! Escucha a tu hijo. Mira el resultado de tantas verdades. Mira lo que le has hecho, hijo de puta. Quiero a David. Eres un mal nacido. Nunca te has ocupado de tu hijo. No debí casarme contigo nunca. ¿Qué quieres? Eres un perdedor, un fracasado. No te quiero más que nada. No te quiero más que nada. No te quiero más que nada. Y nada podrá cambiar eso. Tranquila. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé. Tengo miedo. Yo también. Yo también. Fantástico. Digo, tu momento es delante. Ya puedes entregar las fieles. ¿Está bien? Por cierto, ¿alguien quiere otra copita de champán? Yo tomaría otra. Quiero brindar, pues. Voy a hablar todo lo que pueda. Voy a imaginar que estoy alfabiendo en casa. Como su vez. El aire vuela dulce. Bueno. Adiós. Ven � Lateaticamente. Gracias. Gracias. David, David, ven aquí. Ha llegado el momento. Bebí. Gracias. 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 Gracias.